Los jóvenes son un eje determinante para recuperar el terreno que ha perdido el PRI y ante ello lo primero que se debe hacer es escucharlos. Es por ello que Héctor Gutiérrez de la Garza, secretario de la organización del SEM, se reunió con jóvenes PRIistas de Quintana Roo. Además, es vital realizar un buen trabajo porque el próximo año, es decir, en junio del 2019, los quintanarroenses elegirán a 25 diputados locales. Por ello es urgente la necesidad de realizar el intercambio de ideas a fin de fijar estrategias políticas que ayuden a fortalecer al partido político. Gutiérrez de la Garza explicó que la presidenta del SEM, Claudia Ruiz Massiu, fue precisa en el sentido de continuar con el ejercicio de un diálogo abierto con los PRIistas, especialmente en los estados que tienen elección en puerta y con ello lograr de nuevo el acercamiento con las bases y con las nuevas generaciones que siempre aportarán ideas renovadoras al instituto político.